de que no se preocuparan, de que él iba a entrar dormido, que se iba a escabullir, iba a asesinarlos a todos y que él tenía la palabra, recordamos que él profesó unas palabras mágicas también y les enseñó unos textos donde no había nada y por obra de magia apareció la palabra, apareció Inflatol, así que eso propició que la gente se armara de valor y como en este caso, este tipo de información subversiva, aquí dice que fue de engaño, pero estos mensajeros de Inflatol o de la palabra, hicieron creer que había entre sus idades sus abuelos y todos sus antepasados para inculcar ese valor, esa fuerza y propiciar que se diera la expulsión de estos cristianos y de los traidores aliados de ellos, entonces, todo este levantamiento implicó también el renacimiento de, aquí llaman idolatrías y hacer ritos idólatras infieles, pero se regresó a las costumbres cuando más fue la incidencia de estos colonizadores y de sus aliados por esta necesidad, este deseo de encontrar riquezas y territorios y demás, ellos dieron esta batalla, así que vámonos también a hacer un recorrido por la siguiente lámina, que nos describe también en estos interrogatorios de testigos, en la visita hecha por el licenciado Francisco de Tello, que son del 8 de enero de 1547, al virrey de Mendoza, ahorita vamos a ver también unas imágenes que nos hacen descripción de a quién iba a dirigir y cómo se dio este contexto, estas cartas, aquí nos dice, venían sobre los pueblos y los destruirían y por su inducimiento, muchos pueblos de donde enviaron los dichos mensajeros y los indios, renegaron nuestra fe católica e idolatraron como sabían hacer antes que fuesen cristianos, digan lo que saben. Entonces, estos son unos de los registros que también es importante conocer, yo creo que muy pocos o tal vez prácticamente nadie de quien nos está escuchando había escuchado algo sobre este tlatol del diablo o este intlatol, es algo que todos como mexicanos tendríamos que conocer, pero también como anahuacas del mundo porque fue un movimiento de resistencia que duró más de 200 años y poco se conoce y tiene elementos muy importantes ya que es una guerra de resistencia, una guerra que busca este florecimiento, el encuentro con las raíces y la liberación de estas colonias, colonias que ahora nos impiden crecer, que nos mantienen esclavizados. Veíamos unas imágenes, la voy a crecer para que podamos visualizarla mejor y tener una mejor vista. Mira, aquí podemos observar en la parte superior, 1541, hasta bien nos viene la cifra, ¿no? En casa, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, es una fecha 10 casa, y en 1542, pues aquí hay un cambio, bueno, entonces, fueron los periodos en los que se desarrolló esta guerra, lo que aconteció aquí en 1541. Acá podemos apreciar sol, dicen, ¿qué sol? Pues que, ¿a qué alude? ¿a qué nos dice esto? Pedro, Pedro, bueno, de Alvarado, él era conocido también como el sol. Aquí vemos cómo los sacerdotes, pues, buscaban estos bautismos, ¿no? La conversión de los originarios, y aquí, pues, también apreciar. Regresamos aquí, en esta, como lo crecí mucho, se fue la imagen, listo, estamos de regreso. Vamos a apreciar, estas imágenes que nos describen, quién, quién estaba aquí. La subimos un poco, listo, yo creo que ahí podemos observar. Listo, este, el que está en la parte izquierda, es de Namaste. Aquí está Nochistlán, el cerro de Nochistlán, por acá está Niston, el cerro donde se dio esta batalla. Aquí estaba el río que vimos desde la parte superior, y aquí está quien daba batalla. Vemos estos elementos, aquí lo que quieren decir es Mentusa, Nochiatusa. Entonces, Mendoza era representado por el náhuatl con estos, con estos glifos. En la parte superior, vemos aquí, este, Olin, y apreciar que fue lo que aconteció en 1542, cuando este personaje se inicia su, su, su partida, ¿no? De Nochistlán. Noch, como te, Nochitlán. Y aquí está, este, la piedrita, ¿no? Pero bueno, en la siguiente imagen, podemos apreciar lo que es la salida del virrey Mendoza, en la que sus hombres, en septiembre de 1541, parten de este lugar para combatir a este Francisco Tenamastle, y ahí se da un proceso interesante donde, en esta imagen, por ejemplo, se pueden apreciar lo que son dos guerreros indígenas armados con espadas y escudos. Es interesante, este es el Códice Tlatelólico, que muestra desde el registro de cómo partieron hacia allá, y aparece este virrey Mendoza a caballo en su parte, en su parte inferior. Aquí está el virrey Mendoza, y aquí están los guerreros provenientes del centro de México, ¿no? A apreciar aquí los armamentos. Esto también es muy interesante, ¿no? Ya que no está uno acostumbrado a ver ese tipo de representaciones, ¿no? Con espadas y escudos occidentales. Entonces, Mendoza, pues bueno, ahí trae su pendón real, y imagínense la dimensión que tuvo esta guerra para que el propio virrey fuera, ¿no? A mirar, a intentar sojuzgar y apagar este levantamiento. Así que, consumada la derrota, ¿no? Tras el asedio de esos 15.000 chichimecas que se resguardaron en el Mixtón, los rebeldes decidieron replegarse a esta zona septentrional, y Tenamastle salió a este Chapoli y otro Tlatuan. Otro dirigente autogobernante no consiguieron la paz duradera, y los rebeldes mantuvieron acciones de guerrilla durante casi 10 años. Tenamastle mantuvo en pie de guerra a los cascanes, y fueron adicionalmente apoyados por los Guaynamotas, Coras, Tocomios y Tecuales, otros pueblos que aún permanecen bajo control indígena fueron abandonados a los españoles. Entonces, aquí vemos otros nombres que no habíamos identificado anteriormente, sin embargo, también están aquí los Coras, Guaynamotas, Tocomios y Tecuales. Entonces, ¿qué son las chichimecas? Si es momento de reescribir esta historia chichimeca, ¿no? Los vecinos de Guadalajara urgieron a las autoridades para que se autorizara el traslado de la ciudad al sitio que se ocupa desde entonces en el valle de Atemahak. Este acontecimiento fue tomado en cuenta por Carlos I, quien el 28 de septiembre de 1543 giró las órdenes conocidas como Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, para que los indios alzados se procuraran traer la paz por buenos medios. En 1551, Francisco Tenamastle se entregó al obispo de Guadalajara, Pedro Gómez de Malavera. Pero, a pesar de la rendición voluntaria del líder, el estudio de guerra continuó durante siglos en la zona septentrional de Nueva Galicia. El capitán de los Cachcanes, Francisco Tenamastle, fue deportado por el virrey Luis de Velasco y puesto a disposición de la Casa de Contratación de Sevilla. Esto es algo asombroso. Aquí podemos ver la vista superior de lo que es actualmente Sevilla, España, la provincia de Andalucía. Y pues vamos a identificar sucesos interesantes. Casa de la Contratación de Sevilla se ubica justo en lo que es el Alcázar de Sevilla. Esta torre se llama la Guiralda Andalucía. El sur de España estaba ocupada en la época del descubrimiento de América. Bueno, en 1492 se dieron sucesos interesantes al final. Al final de este periodo, este siglo XV, los españoles fueron expulsados por los reyes católicos hacia el sur, saliendo de esta Andalucía. Sevilla está en el sur de España. Y esta que es la Catedral de Sevilla, que ahora es la tercera catedral más grande del mundo, era una mezquita. Esta construcción llamada la Guiralda, era un alminar, después fue coronado con este copetito católico. El templo mayor de Denocitlan era más alto que esta Giralda. Acá se puede ver lo que llaman la Torre del Oro. En esta torre, aquí vemos también un río, es el río Guadalquivir. Este es el río navegable más importante de España. Aquí llegaban todos los farcos provenientes de las Indias. Aquí partió Colón, de aquí también partieron otros conquistadores, también partieron frailes y demás. Aquí llegó Francisco Tenamastle. También recorrió estas calles. Este es el archivo general de Indias. Y acá está la zona correspondiente a esta casa de la contratación. Bien, en un momento vamos a también a colocar algunas imágenes que nos van a dar esta referencia, esta ubicación en este contexto. Como tuvimos oportunidad, oportunidad de apreciar, Francisco Tenamastle, 1551, pues cuando se entrega. Y se entregó porque estaba harto de esta guerra, la gente que mandaban, los mataban, terminaban, terminaban aliquinándolos. Entonces, se dio también un suceso bastante interesante. Cuando él se entregó ya, Mendoza había terminado sus funciones, había desaparecido. Entonces, hicieron un movimiento interesante. Francisco Tenamastle se entregó porque él intentaba buscar este espacio, esta paz, este alivio para estas tierras que habían sido azotadas y asoladas por diez años de guerras, cruentas de guerras que implicaron pérdidas en todos sentidos. Estas son algunas imágenes que podemos ver, esta es de la Catedral de Sevilla, apreciar cuáles eran estos intereses. Imagínense, los santos, pobres, fue lamentable la suerte que ocurrió este santo. Estos espacios, también hay un comentario interesante en esta Catedral sin lamentable